Soy el gato con el baño y el tronco, y va alrededor como... El Dique San Roque es el alma de Carlos Paz y este año tenemos la suerte de que está lleno durante toda la temporada. Por eso este fue el lugar elegido por la producción de Nivel 1 para presentarles la nueva propuesta de Marea en trajes de baño. Marea en trajes de baño 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 Marea en trajes de baño